Vamos a responder una nueva pregunta que he recibido y dice así, aquí me escribe Sonia, dice Buenos días, quisiera que hablara del anticristo, quisiera saber si los judíos también creen en el anticristo y que es un monstruo de siete cabezas como se describe en el apocalipsis, muchas gracias Sonia Una pregunta interesante Para explicarla, debo hacer una breve introducción acerca de qué es el Mesías, porque no todos saben esto En la Biblia está escrito acerca de dos Mesías, no uno Está escrito en el libro de Isaías acerca del Mesías descendiente de Ishai, que David fue el ungido, descendiente de Ishai fue David y tiene que ser descendiente de Ishai, o sea, futuros reyes descendientes de David Ese es el Mesías, del cual está escrito en Isaías 11, que terminará con las guerras Como está escrito textualmente, habrá paz en el mundo, el niño va a poner la mano sobre la cuba de la víbora y no le ocurrirá nada Los animales salvajes paserán como las vacas, todos los hijos de Israel serán reunidos en su tierra Ese es el Mesías descendiente de Ishai, que Ishai es de la tribu de Judá, Judá es Yudá en hebreo, ese es un Mesías, el Mesías que va a terminar con la paz El Mesías que va a traer la paz al mundo, va a reunir a los hijos de Israel en su tierra, Israel va a edificar el tercer templo Pero ese es el Mesías descendiente de Ishai, vamos a hablar ahora del otro Mesías, que es el Mesías descendiente de José ¿Dónde está escrito eso? En Abdias 1.18 Dice, la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa Y los calcinarán y los consumirán, ni a un resto quedará de la casa de Esaú, porque el Eterno lo ha dicho Abdias 1.18 Vemos que saldrá este que se peleará contra Esaú y lo destruirá, los calcinará, es el Mesías de la casa de José O sea, José es otro hijo de Jacob, Jacob tuvo doce hijos, uno de esos era José, otro era Judá Un descendiente de José va a ser un Mesías, un descendiente de Judá, que Judá tuvo hijos Uno de esos descendientes era Ishai, de Ishai vino David, uno de esos de la descendencia de Ishai Y por supuesto de David, que vino después, reino David, fue un ungido David, va a ser el Mesías Hijo de Ishai, que va a traer la paz al mundo Como está escrito en Isaías, este de José, se va a pelear contra Esaú, el Mesías descendiente de José Y va a morir el Mesías descendiente de José Y acerca de eso está escrito en el libro de Zacarías Acerca de la muerte del Mesías, hijo de José Como dice Y la tierra panejirizará Panejirico es hacer una disertación por un muerto Cuando se diserta por un muerto, eso se denomina panejirico Panejirizar Y la tierra panejirizará cada linaje aparte Los descendientes de la casa de David aparte Y sus mujeres aparte Los descendientes de la casa de Natán aparte Y sus mujeres aparte Los descendientes de la casa de Levi aparte Y sus mujeres aparte Cada uno aparte ¿Por qué? Por recato Como se panejiriza por el hijo homogénito Que murió el Mesías, hijo de José Así dice como va a terminar Morir, va a morir El descendiente de José El Mesías, hijo de José Va a morir Y ahora viene Estos son datos bíblicos Ahora viene lo que se enseña en el Midrash Y esto va a ser interesante Porque aquí coincide lo que se me preguntó Hay dos sabios Que tocaron el tema Ya asumiendo que van a venir dos Mesías Esto es dato bíblico Ahora lo que voy a explicar Ahora no es dato bíblico Es explicación de la Torah oral Está escrito En el libro Afkat Rogel Ahí consta Este dato de El que se va a oponer al Mesías Así como hay un Mesías en la Biblia En la Torah oral Se indica que va a haber Uno que se va a oponer al Mesías Lo cual coincidiría con la pregunta De que se me pregunta El anticristo que se va a oponer Pero esto estamos hablando en el judaísmo O sea el Mesías tiene que ser Uno el que se va a pelear contra el Saba Ese es el Mesías que va a morir Y el otro Mesías El que trae la paz definitiva al mundo Descendiente de Ishai Y descendiente de David Que David era el hijo de Ishai Está escrito en este libro Afkat Rogel Y también esto mismo consta En el libro Midrash Talpiot Escrito por el Rabí Papo Compilador del libro Pele Yoetz ¿Qué dice en el libro Afkat Rogel? Aquí viene lo interesante Para resolver este tema Dice Que va a haber Diez señales que Dios va a hacer Antes de la venida del Mesías Antes de traer la redención final al mundo Que se reedifique el templo Y venga la paz definitiva Diez señales Va a haber Una de esas señales La séptima Es Que hay en Romi Romi era un perio Un perio de Romi Hay Una piedra de mármol Que Se dice que no fue hecha por los humanos Que la hizo Dios Esa piedra Y tiene el aspecto de una mujer De una mujer muy hermosa Y van a venir de las naciones Y se van a acostar Junto con esa mujer Que tendrá un aspecto Muy bello Y va a parecer como que Que se Que se puede uno Acostar junto a ella Va a dar esa sensación Y el Eterno va a guardar Las gotas Las semillas de ellos Que van a estar dentro de esa De esa mujer de mármol Y el Eterno va a hacer nacer Dentro de esa De esa estatua de mármol Va a hacer nacer Una Una especie de ser humano Que va Va a rasgar Esa figura de mármol Y va a salir Y esa figura Que va a salir de ahí Con aspecto Humano Es Así está escrito textualmente En el libro 4G Y se lo cita En el libro Es lo que Los gentiles Las naciones del mundo Denominan Anticristo Con todas las letras Lo que Las naciones Denominan Anticristo Eso es Lo que va a salir De esa estatua De esa figura De mármol Va a salir Va a ser Una bestia Muy grande Que va a tener Dos cabezas No siete Dos cabezas Y va a ser enorme Va a tener Doce codos De altura Y entre Ojo y ojo Va a haber una distancia De un palmo Sus cabellos Van a ser Dorados Del color del oro Dice precisamente Dorados Y sus ojos Van a ser rojos Y esa bestia Va a Va a Proclamarse El mesías Va a ir a las naciones Y va a decir Yo soy el mesías Reconocedme Y les entrega Sus Las creencias De él Algo que es Totalmente Contradictorio Con la biblia Les va a entregar Eso Y muchos Lo van a seguir Y va a reunir Un ejército Muy grande De los descendientes De Esaú Y se van a enfrentar Contra los hijos De Israel Porque va a llamar A los hijos de Israel Traedme vuestra Torah Y va a querer Enfrentarlo Los hijos de Israel Lo van a enfrentar Y van a morir Muchos de los hijos De Israel Y como va Las tropas De ese Armilus a Satán Así se va a llamar Esa figura Que va a salir De dos cabezas Armilus a Satán Ese va a enfrentar A los hijos de Israel Con sus tropas Y en una de esas guerras Va a morir El Mesías Hijo de José Va a morir Y él Este Que lo que las naciones Denominan Anticristo O sea El que se va a oponer Al Mesías Que es el Mesías Descendiente de José Ese no va a saber Que murió El Mesías Descendiente de José Porque si lo supiera Hubiese destruido A todos los hijos De Israel No lo va a saber Y los ángeles Van a tomar El alma De El Mesías Hijo de José Y lo van a enterrar Lo van a enterrar Junto a los patriarcas Y después de eso Va a venir El ángel Mijael Y el Eterno Va a traer Una lluvia De fuego Y azufre Y va a matar Al Armilus A Satán A este Que va El hombre Que Los de las naciones Denominan Anticristo Así es escrito Textualmente Y después de eso El Mesías Descendiente De Ishai Y de David Va a traer La paz Definitiva Al mundo Donde Será redificado El templo Y Va a haber Todos los hijos De Israel Van a estar En su tierra Lo van a llevar A su tierra Y va a haber Paz en el mundo Eso está escrito En el libro Afkat Rojel Y Copiado Textualmente En el libro Midrash Talpiot O sea que tenemos Dos fuentes Donde si se lo cita Pero de la manera Que dije Ese es el Midrash Así está escrito Lo transmito Tal como está escrito Ahí Hay diez señales Se pueden ver Todas esas diez señales En el libro Afkat Rojel O el libro Midrash Talpiot Y con eso Queda respondido De que si Consta en nuestras fuentes Alguien que se va A oponer al Mesías Que las naciones Lo llaman Anticristo Por eso consta Respecto al monstruo De siete cabezas Que se me preguntó También está escrito En el Talmud En el tratado De Kidushim En el folio 29 Donde dice Que si Ese monstruo Existió Que era un dañador Muy poderoso Pero ya lo mataron Lo mataron Hace muchos años En la época Talmudica Ya lo mataron O sea que Ese ya no El monstruo De siete cabezas El que si Está escrito En el libro Que dije Afkat Rojel Que van a ser Tiene dos cabezas Y ese es Como dijimos El que tiene relación Con este tema Que se me preguntó Y dentro de lo posible Ha quedado Respondido Según Lo que está escrito En la fuente Del judaísmo ¡Gracias!